Para la gran mayoría, fue una semana XXL del primero del mes de julio, para nosotros con números muy positivos, 75% de ocupación no tenía en la provincia, Posadas fue el pico más alto, cerca del 97%, tiene que ver sin lugar a dudas con los eventos que se realizaron aquí en la ciudad capital. Pero bueno, la perspectiva también para la que se viene es muy buena, tenemos cerca de un 80% de reservas en las páginas digitales para el destino de Misiones, lo que nos hace hacer una previsión de que seguramente la semana que viene, que es la más fuerte, vamos a tener un aluvión importante de turistas. ¿Es un número que se viene manejando más o menos desde este primer semestre, 75% de ocupación? Y es un número que nosotros lo teníamos previsto para este primer fin de semana, que bueno, que podíamos arrancar de esa manera, el clima nos acompañó mucho, más allá del frío. Y bueno, el caso, por ejemplo, tenemos números de los asientos, de los aviones que llegaron a la provincia entre un 75 y 80% de ocupación. Ahora empiezan los refuerzos también terrestres y también refuerzos de aerolíneas a partir de este fin de semana. Así que bueno, estimamos que vamos a ir ingresando en números de visitantes y en Pernocte y esto lo que buscamos es que beneficie a todos los milloneros, que esto genere más empleo, que vengan los turistas, que gasten su platita acá, que quede la plata en el circuito millonero y bueno, y que esto nos siga dando, digamos, esta posibilidad económica desde el turismo. En comparativamente con el año pasado, ¿cómo ha sido? ¿Se ha incrementado? Hemos incrementado, todavía no tenemos un número final, pero hemos incrementado entre un 8 y un 9% más que el año pasado. El TC nos dio ese empujón, digamos, que necesitábamos. Así que, y bueno, y también por ahí las variables del dólar que hacen de que, por ejemplo, para el mercado brasilero, seamos un punto hoy más atractivo. ¿Se está incrementando el gasto por día por persona? ¿Esto es un dato positivo, digo, en lo que deja, en las divisas que deja, en las comisiones? Sí, tiene que ver también con un dato inflacionario, ¿no? Pero sí, se está incrementando, esperemos que este número se mantenga, se sostenga y que fundamentalmente también los índices de inflación bajen un poco más para que sea más rentable para el sector privado.